Las águilas son aves rapaces grandes y poderosas que suelen cazar presas grandes, como mamíferos y aves. Tienen una vista aguda y picos ganchudos. Águila calva, también conocida como el águila de cabeza blanca, es un símbolo de Estados Unidos. Estas águilas tienen un plumaje marrón oscuro en su juventud, que se vuelve blanco en la cabeza y la cola a medida que envejecen. Los halcones son conocidos por su velocidad y agilidad en el vuelo. Son cazadores expertos y a menudo se utilizan en la cetrería. Halcón peregrino, es el ave más rápida del mundo y puede alcanzar velocidades de más de 320 km por hora empicada durante la caza. Cóndor de los Andes, es una de las aves rapaces más grandes del mundo y se encuentra en América del Sur. Se alimenta de carroñeros y tiene una envergadura impresionante. Son las aves voladoras más grandes del mundo en términos de envergadura al ar. Se alimentan de carroña y juegan un papel importante en el ecosistema de los Andes al limpiar los cadáveres de animales muertos. Gavilanes, son aves rapaces pequeñas y ágiles que cazan principalmente aves pequeñas y insectos. Son conocidos por su velocidad y habilidad para atrapar presas en vuelo. Gavilán coper, estos gavilanes son conocidos por su agilidad en vuelo y su capacidad para atrapar aves en movimiento en los bosques. Buitres, aunque se alimentan de carroñeros en su mayoría, los buitres también son aves rapaces. Tienen un papel importante en el ecosistema al ayudar a eliminar cadáveres de animales muertos. ¡Gavilanes! ¡Gavilanes! Gracias por ver el video.